Bueno, he salido otra vez igual que la primera y bueno, he intentado tirar. Fabio me ha pasado del mismo lugar y bueno, hemos tirado hasta que nos hemos distanciado un poco del segundo grupo. He esperado hasta el final de carrera, como lo que me había pasado en la primera, que no pude hacer y bueno, lo he conseguido. Fabio, ¿qué nos puede contar de esta carrera? ¿Te esperabas que se adelantara en la primera línea de meta? Sí, bueno, he hecho una buena salida. María ha cerrado en la primera curva primera. Bueno, él la ha pasado en la contrarrecta y bueno, hemos tirado los dos para separar del segundo grupo. Y bueno, yo sabía que si María estaba justo detrás en la última curva, me pasaba en la recta y he hecho todo lo que podría en la cinco últimas curvas y bueno, he hecho segundo. Bueno, una carrera muy dura como la primera. He salido igual. En la primera curva estaba tercero. Y después, a hacer un buen ritmo, pero los dos de Mollao iba muy muy rápido y he probado a ganar el mío grupo. Y al final de una carrera muy dura he sido tercero. Estoy bastante contento porque con la moto no hemos rodado muy poco y ya estamos aquí. Y entonces, muy bien, muy bien. Como es? Gracias. La última curva ha tenido un poco de problemas porque como he dicho antes no hemos rodado mucho. Pero por esta carrera hemos hecho un pequeño cambio en la moto y un poco mejor, pero fino a la última curva estaba muy al límite y con la moto es siempre difícil. Pero soy tercero. Está bien. Bueno, la verdad es que lo tenía pensado porque las gomas ya estaban un poco desgastadas y no me la iba a jugar en las rápidas, aunque tenía buen paso. Y bueno, he esperado en salir bien y con mi poco peso pues adelantar en la recta. Gracias. 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 Gracias.